Pero que puto susto Pero que gran video por el amor de Ben Acá estamos como dije, vamos a jugar Gato Bros en una página en donde se puede jugar juegos gratis Bueno no he visto que normalmente se pague para jugar este tipo de juegos Que la verdad este no es tan malo, es frustrante solo si eres impaciente Juegos que en verdad son caca vendrían siendo los que son como el pendejo de Snoopyland 2 En este momento ha de seguir flotando en otra dimensión Y ahí se quedará por el resto de su vida por ser un juego tan pelotudo Entonces ya sin más preámbulo a no perdón preámbulo, comencemos este jueguito Me acaba de decir que tengo 3 vidas Le bajaré el volumen ya que está demasiado a bomba el sonido Es como el Mario Bros pero con distintos enemigos y obviamente con distinto personaje principal Acabo de tener la muerte más estúpida que alguien como yo nada más puede llegar a tener Pasaré por arriba para evitar a esas cosas que parecen monedas sonrientes Me pregunto que habrá en este bloque a la mierda otra moneda sonriente Según que recuerde en el original no había un enemigo ahí No sé para qué están las monedas si ni siquiera hay un marcador de puntaje Joder que ha sido eso, ni se molestaron en colocar algo en la parte superior No me fío de esta tubería Ay Que bloque más forro Y esa monedita se me queda burlando con su sonrisa Me queda una vida Bueno la estrategia más simple para pasarse el juego es acordarse de las trampas en las que ya has caído Para que al volver a la vida podamos evitarlas Es algo así como Final Destination La curiosidad me come las bolas así que entraré en esta tubería Que según recuerdo creo que en el original había una cueva secreta con monedas Y vaya que cueva secreta más encantadora Acabo de morir asfixiado en el espacio exterior Me quedan cero vidas Vale jajaja si igual era normal que el cero valía en algunos Marios así que continuemos Que rebelde que es este bloque no se deja golpear el muy malote Bueno ya que lamentablemente nunca sabré que hay ahí Bueno al menos llámese muchas trampas y no voy a volver a caer en ninguna Claro eso si es que me acuerdo de cada una Ah joder pero que épico que ha sido eso Dos trampas burladas fácilmente de un solo salto Y esta banderita china ha de ser un checkpoint Pero que coño Todo parece estar hecho de materiales de calidad mamagotchi Como es posible que se haya caído el piso Tengo menos una vida Que valga el cero era algo normal en algunos Marios Pero que valgan los números negativos ya es algo bien tomate 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 mi leche Obviamente la leche de vaca No sean malpensados joder Este gatito hace unos saltos bastante complicados de frenar Ya con irme un poco para adelante y lo mando a la mierda Bien al fin pasé esa trampa tramposa Y me gané una moneda Ay no Pero que trampa mascadona por dios Nooo Tendré que suicidarme Que caca En resumidas cuentas el gato tiene vidas infinitas O sea que es inmortal Trataré de no caer en ese agujero otra vez Pero que pedazo de huevón que soy Bueno yo no El gato más bien Puesto que sus saltitos lo llevan a la loma del orto Puta madre Volví a caer ahí Me falló la memory card Acá ya pasé las trampas más culeras Y ahora vamos a no me jodas Que nube más hija de puta Al parecer no podés confiar en nada en este juego Ni siquiera en el inofensivo pasto Ya que acá todo es ofensivo más bien Espérense que acá hay que tener mucho cuidado Ya que hay un bloque troll escondido Ahí está el muy puto Listo Así es como se pasa esa trampa Y finalmente he llegado al final del nivel joder Espero que no haya más trampas aquí mierda Claro que era obvio de que si habría Putas monedritas sonrientes como las odio Y para el colmo se burlan de mi con su sonrisa Pasemos todo rápido que me están molestando Ya evitar las mismas trampas una y otra vez Intentaré burlar el bloque de un salto Nooooo Como pude caer otra vez ahí maldita sea Cortaré esto hasta que llegue a las monedas sonrientes Listo ahora evitaré a estas monedas culeras hijas de sus padres monederos Hostia No me esperaba eso Que bueno que lo esquivé Al fin gané ¿Qué? ¿Pero cómo? La puta madre y como quieren que pase el nivel Si me ponen a una morza en el camino Ahora si que me está tocando los balones este jueguillo Y para el colmo me vuelvo a caer ahí Me cago en lo cloclocloclok Y en el usuario 666 Re que ni tenían que ver esos dos frijolitos Ya hemos vuelto a donde quedamos Ahora esquivar a la nubesita maligna Y a las monedas culeras estas que aparecen al final Creo que ahora mi odio hacia esas monedas ha aumentado tanto que me dan ganas de mandarlas a otra dimensión Ya vengan hijas de su cerda alcancía Parece que se enojaron y vienen con todo a destripar al gatito Listo ahora nada más me queda esquivar el láser o lo que sea que fuera Perfecto Muy bien creo que para pasar esto debo saltar la bandera Creo que esa es la única manera Y ya la cagué Ya me estoy cansando de evitar a las monedas y al láser Quiero terminar este nivel para ya no volver a jugar más Bueno igual admito que me gustó el juego Ya que reitero No es tan enfermizo e hijo de puta como el de Snoobyland Vamos láser Te estoy esperando Bye bye Esto no requiere de tomar distancia Ya que el gato mismo ya se va a la mierda con un salto Por lo que creo que lo más indicado es saltar justo en la punta Jaja es tal como lo dije Al fin he logrado pasar este nivel Vamos a ver que tal es el segundo Vale Se supone que esto en el original era automático Bueno no me acuerdo que tubería era Mandemos fruta Ah Como que ya era predecible pero no sabía cual tubería era Entonces es la de arriba A la mierda Y ahora como coño entro Maldito hongo Pues mejor lo dejo hasta acá ya que me da flojera seguir Espero que les haya gustado el video Chau a todos y que tengan una bonita tarde jojojo